¡Suscríbete al canal! Que el día de hoy nos acompaña también en Osorno Talentos Nos acompañó el día de hoy también como parte del jurado Y hoy queremos presentarnos ya junto a toda su banda en este escenario que hemos preparado el día de hoy Señoras y señores, vamos a saludar a este cantautor chileno, oriundo de Santiago Radicado en la ciudad de Osorno desde el año 2011 ya Inspirado en distintas etapas de su carrera, tanto por el folclor chileno, pop italiano, rock argentino y hasta el hip hop Compone canciones con tono emotivo y lúdico Señoras y señores, hoy con mucho cariño queremos darle la bienvenida A través de las pantallas de Osorno TV Más Señoras y señores, con un fuerte aplauso saludamos a Edu Vilches ¡Gracias! ¡Gracias! Caminar sin temor a perdonar Caminar sin temor a perdonar Caminar sin temor a dejar ir Dí, vivir, 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 por un nuevo amanecer Cree que mañana será un nuevo amanecer Cree que mañana será un nuevo amanecer Cree que mañana será un nuevo amanecer Oh, abrázame Dios, envuélveme en el ritmo de tu corazón Abrázame Dios, envuélveme en el ritmo de tu corazón De tu corazón Vivir por un nuevo amanecer Cree que mañana será un nuevo amanecer Oh, abrázame Dios, envuélveme en el ritmo de tu corazón Gracias Señoras y señores, el aplauso para Edu Vilches Bueno, ya nos saludamos con Edu Vilches, ¿todo bien? Inpecable, bienvenido a Osorno TV Más, programa de talentos, talentos osorninos Tú vienes desde Santiago, ¿verdad? Así es, de hecho, viví en Santiago, nací en Santiago 27 años Bueno, Edu, cuéntanos un poquito, ¿sicólogo? Psicólogo y músico Psicólogo y músico Y hoy nos presentan a tu banda Más músico que psicólogo, perdón ¿Sí? Sí Comenzó como un hobby Comenzó como, claro, como una cosa bien natural Porque es bien familiar el tema de la música, en el caso mío Es una cosa bien heredada Correcto En las celebraciones, en las comidas, siempre cantábamos Edu, preséntanos a tu banda, ¿quiénes te acompañan el día de hoy? Bueno, me acompaña mi banda más fiel, son como mis hermanos ellos, de hecho Los adopté cuando llegué al sur O ellos me adoptaron a mí, no sé Oliver Konoff en la percusión Oliver, ahí está Oliver Con Alejandro Barrientos Alejandro Y Zachary Konoff, hermano de Oliver también Y en el bajo Perfecto Bueno, ahí estamos todos cantando también Oye Edu, qué bueno tenerte en este escenario Conocer parte de tu talento también Que hoy lo está mostrando acá en la ciudad de Osorno Tenemos varios detalles acá que queremos que nos vayas contando un poquito Para conocer parte de la historia musical de Edu Vilches Por supuesto Tiene un trabajo importante con cinco canciones ya En los estudios Tirana por el cantautor Patricio Cáceres Quien trabaja con Manuel García y Pablo y la Vaca de Chancho en Piedra, ¿no? Claro, claro De hecho, bueno Esta cuestión se fue dando como de una manera bien especial Porque Patricio Cáceres Cantautor que hoy día tiene gran parte de su producción en el nuevo Teguiré Sonando en pulseras rojas de TVN No sé si... Y la banda sonora que está ahí detrás es casi música de él Él colaboró con Manuel García por harto tiempo Y con Pablo y la Vaca hicieron un par de trabajos juntos también Entonces, Mauricio Galleguillos que fue el otro productor Que él es parte de la banda estable de Fran Valenzuela Francisco Valenzuela, un trabajo no menor que ha estado desarrollando Así que se fue dando una cuestión bien especial Nos conocimos acá, lo invitamos acá a Osorno Hicimos un concierto acá, nos conocimos Y luego él me propuso la idea de poder producir un disco Correcto Y de ahí nació Vegetales Vegetales es un EP, no es un disco largo Son cinco canciones ¿Cuáles son esas cinco canciones? Bueno, Vegetales, Todos me quieren Caminar, que es lo que cantamos recién Miguel y Regina Bueno, más adelante vamos a conocer una de esas canciones, ¿verdad? Sí, claro, todavía nos falta una De todas maneras, pues Edu Vilches sigue acá en Osorno Sigue trabajando en la música y también como psicólogo, ¿no? Claro, todavía como psicólogo De hecho me dedico buena parte del tiempo en la semana A trabajar en una organización de beneficencia Con niñas que están en riesgo Y el resto del tiempo es como que estoy con un pie en Osorno Y con otro en Santiago, casi Porque estoy tocando bastante Santiago Haciendo fechas en Santiago Así que un trabajo de difusión es lo que estamos haciendo hoy día Bien fuerte Para promocionar el EP Que hoy día está liberado No lo estamos vendiendo Si no lo tenemos liberado en internet Disponible para si alguien lo quiere descargar Descargar por PortalDisc Que es un sitio de descarga Que ya se ha consolidado como casi uno de los principales sitios de descarga Aquí en Chile Para música chilena PortalDisc.com Usted entra y pone Edu Vilches Y ahí descarga gratuitamente vegetales No va a faltar la oportunidad Que volvamos a ver a Edu Vilches en algún escenario de Osorno Por supuesto Y de hecho Paso el dato que El día El miércoles 16 de abril En Sofía Ot Va a estar Un amigo de Santiago Que se llama Javier Barría También es cantautor Y en el marco de su presentación Nos tiene invitados Para hacer algo juntos también De todas maneras Es una buena oportunidad Edu, muchas gracias por estar con nosotros Luego lo recibimos nuevamente en el escenario ¿Te parece? Ya Perfecto Vamos a dejar a Edu Vilches Con un fuerte aplauso Por favor, grande, enorme Para Edu Vilches Mientras dejamos espacio Para los siguientes competidores Muchas gracias A Edu Vilches Cantautor chileno Que hoy ha estado con nosotros Más fuerte el aplauso Por favor Para Edu Vilches Que se escuche Ese gran, cariñoso Aplauso para Edu Vilches Que hoy también forma parte De nuestro jurado Y que por cierto Le vamos a dar tiempo Para que los chiquillos También se puedan De alguna manera Acomodar acá En nuestro sector del jurado Para presentar A nuestra siguiente invitada Y competidora A la vez también En Osorno Talento Vamos a recordar A aquellos quienes están En su casa En el trabajo Donde quiera que se encuentre El día de hoy Estamos ya con la inscripción Del segundo ciclo Para esta temporada Usted nos llama Al 216021 O también puede enviarnos Un correo A talentosozorno Arroba gmail.com Tiene la oportunidad De participar con nosotros De mostrarnos su talento No tan solo en la música En el canto Sino que puede ser En el baile Puede ser en magia Hemos tenido magia aquí De hecho Hoy día estaba Estaba preparado ya Un mago Que lo vamos a presentar Más adelante En los próximos programas Y bueno Y así vamos a ir Mostrando parte De los talentos Osorninos E insistimos No tan solo Osorninos Sino que también Muchas personas Que vienen de otras ciudades De otras comunas Que quieren participar En nuestro programa Osorno Talentos A través de las pantallas De Osorno TV Señal 46 De Telefónica del Sur Nuestro canal municipal Muy bien Señoras y señores Vamos a presentar A esta cantante Osornina Nuevamente a nuestro escenario Le vamos a pedir Un fuerte aplauso De bienvenida Para ella Que nuevamente Va a estar con nosotros Y ha pasado Por varias etapas De hecho En nuestro programa Osorno Talentos El aplauso Es para Ruth Grandón Aplausos Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que la persona que está enfrente está nerviosa o lo está disfrutando a contra, entonces yo creo que tú tienes una muy linda puesta en escena una muy hermosa voz y nada, que lo disfrutes más y más segura para la próxima que muy bien, te felicito Muchas gracias Giovanna, vamos a ver que nos dice Edu Vilcha en esta oportunidad, ¿qué te pareció Edu? Hola Ruth Mira sentí también este tema como en momentos un poco de improvisación, la verdad es que sí lo noté, ahora lo digo con mucho cuidado porque a veces yo también improviso cuando estoy cantando eso yo porque olvidé una sección que habíamos ensayado mil veces igual en el momento como perdí de foco el asunto que estaba haciendo y puede pasar lo importante es que yo decía, ¿por qué escogió esta canción? es como que inmediatamente pensé pensé en el loop que tenías que me parece igual totalmente concordante con lo que estabas cantando, pero igual me quedé con esa sensación de que ¿por qué esta canción? ¿por qué escogiste esta canción? ¿Te la propusieron? Bueno, el tema del look no es que yo me haya vestido así para venir acá ¿Te viste así? Yo me visto así ¿Tú eres así? Soy así Ah, perfecto Siempre ando con gorro siempre me visto así y el tema de la canción bueno, fue porque así como dijo Ricardo Icarte me vine a la segura era, digamos, la canción que me sabía supuestamente de memoria pero me sorprendí cuando llegué acá y escuché la pista no era la pista que yo estaba acostumbrada a usar y, digamos, en los tiempos es como que me sentí súper así nerviosa y tenía miedo porque te vuelvo a repetir no conocía la pista entonces era más lenta quizá o tenía otros tiempos a los que yo estaba acostumbrada a usar Igual mi pregunta es ¿por qué esta canción? ¿Por qué? Ah, tú ¿Por qué escogiste esta canción? Sí, particularmente ¿Sabrías? ¿Tú te refieres a, digamos, a la letra? A la elección del tema porque igual te lo sugirieron pero tú dijiste bueno, finalmente esto es lo que quiero cantar Era porque no va a sonar feo era porque la que me quedaba Ah, ya, ok Ok Súper Perfecto Bueno Nada más que agregar Muchas gracias Edu Wilchis Lo hizo Reggio Estupendo, por favor Un beso y un aplauso para Ruth Grandón que ha estado con nosotros también en esta oportunidad Señoras y señores nuestro jurado muchas gracias ya llegó la hora llegó el momento de evaluar de alguna manera a cada uno de los competidores que han estado en nuestro escenario a través de las pantallas recordemos de Osorno TV Más Amigas, amigos vamos a hacer una pausa luego recibimos a Edu Wilchis nuevamente y al final vamos a saber quién es o quién es quién se va quién se queda bueno, ya le contamos acerca de ello pausa y regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!